Bueno, Pablo, esto habla del nivel de rugby que hay en España por parte de Valladolid. Eso es, Valladolid es la cuna de rugby y yo creo que a partir de hoy se nos oirá lejos. Esperemos, más que nada, sobre todo, bueno, ahí vemos todo, todo el estadio realmente está aplaudiendo ahora mismo a los dos equipos. Esto es la muestra que decimos del deporte, de lo que realmente significa el rugby, de lo que representa y de lo que es la esencia del rugby, más allá del tercer tiempo, más allá del respeto que se guarda el árbitro colegiado al final. Dos aficiones hermanadas, en este caso, por un mismo símbolo que es Valladolid, que es la ciudad, por un mismo símbolo y por un mismo deporte, que en este caso, como es el rugby. Como decimos, a estas ediciones ahora se le tiene que sumar el campeón de 2016, el Silver Storm en Salvador, de tal manera que de las últimas 11 ediciones sumamos ahora, bueno, pues el equipo chamizo ha ganado 5, que suma con este título, y el Braque, esos entre finales, 3. Me decía Pablo que lo va a celebrar, como no puede ser de otra manera, lo tienes que celebrar, estás en todo tu derecho, pero también hay que tener en cuenta que la fiesta que haya habido, incluso en los alrededores del este. Yo la fanzón, de verdad, Jero, o sea, no hemos podido tener imágenes de ella, pero la verdad que cuando ha pitado el final, era para haberlo visto. Mucha gente, muchos, muchos chamizos de toda la vida, se han quedado sin entradas. Por lances que ha pasado con esto, ya no se imaginaba este aforo lleno, pero no han estado viendo allí, y seguro, seguro que con ese ensayo habrán saltado, habrán cantado y habrán vitoreado el himno de nuestro club, en lo más alto, y seguro que estarán ahora celebrándolo como se merece.